Y en Santiago del Estero, tal cual te lo anunciábamos, una mujer denunció robo de su beba y específicamente habla de una mujer que se hizo pasar por enfermera. Es cierto. Lo concreto es que por sus contradicciones ella queda detenida, la madre, la denunciante, porque se sospecha concretamente que ella misma pudo haber entregado a su recién nacida. Está la mujer acusada. Ya fue dada de alta y llevada a la fiscalía para prestar declaración. Se llama Lorena Coronel, tiene 34 años. En un principio dijo que una mujer que se hizo pasar por enfermera se llevó a su hijita recién nacida supuestamente para realizarle un control en pediatría, pero nunca la llevó de regreso a su habitación, según denuncia. Tras la misma se montó un importante operativo en los alrededores del hospital zonal de Las Termas para intentar localizar a la beba. Sin embargo, a raíz de las contradicciones de la mujer, el juez de la causa ordenó su detención porque considera que fue ella quien la entregó.